La Comisión de Hacendarios dictaminó positivamente el sexto presupuesto extraordinario de este año que autoriza el traslado de recursos para el pago de las prejubilaciones de los empleados de Javdeva. La presidenta del Grupo Legislativo, Ana Lucía Delgado, explica los alcances. Vamos a ver, hay que partir del hecho de que en un primer momento ellos establecían tres rubros. Uno que iba dirigido a modernización, otra parte que va dirigida a un régimen de prejubilación y uno tercero que se había presentado en aquella oportunidad para darle cumplimiento al tema de remuneraciones. La Comisión de Asuntos Hacendarios, siendo consecuentes con el principio de legalidad, únicamente había aprobado el rubro de los 5 mil millones y habían quedado dos pendientes que estaban supeditados precisamente al dictamen que se iba a generar del gobierno de administración y que iba a ser sometido al plenario legislativo. Una vez que pase ese primer debate, lógicamente estos rubros que mandan nuevamente a través de esta sexta modificación el gobierno es los que buscan darle respuesta al proyecto que fue aprobado por la mayoría de los diputados y diputadas en esta asamblea legislativa. Antes de dictaminar el expediente, recibieron en audiencia a Luis Paulino Moralizano, director nacional de pensiones, para conocer el detalle de los montos presupuestados. Este es el régimen prejubilatorio más caro que tendríamos. En promedio, en COFER cuestan mensualmente, en promedio por cada prejubilado, 400 mil colones. Este, el promedio sería 1 millón 208 mil colones. Y la pensión o la prejubilación mínima sería de 363 mil colones. Y la máxima correspondería al tope justamente, que es 1 millón 612 mil 851 colones. Sí, efectivamente vimos nosotros algunos datos interesantes que él nos presentó en el entendido de que este proyecto que pasa por aquí tiene un costo hasta el 2031 dirigido al presupuesto nacional que ronda los 19 mil millones de colones. El grupo legislativo también dictaminó positivamente los proyectos 21 mil 449, aprobación de contrato de préstamo para financiar el programa de apoyo para el fortalecimiento de las finanzas públicas suscrito entre nuestro país y la Corporación Andina de Fomento. Y el 21 mil 535, esta es una aprobación del contrato de préstamo para financiar el programa de apoyo a la sostenibilidad fiscal suscrito entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo.